Hola abuelos ¿Más? Aunque no nos conozco les mando saludos y bueno estoy acá con Chelsea Bueno ¿A dónde te cuesta nada? ¿Te lo regalan? En barro blanco Kilómetro 38 dijo A 8 kilómetros de Pando Sí, en barro blanco Yo no sé Yo no sabía leer He ido Hola Aquí estamos con Mirta y Ruben Dice hola a mi abuelo Estás filmando para mandarle saludos para mamá y papá Están lo más bien Están lo más bien No están trabajando, ya se retiran los dos Están viejos Están viejos Y el tiempo pasa Es una video Pero estamos feos No, no es feo Hola Hola amor Vino con un grupo de estudiantes Bueno, para a Perú primero Con un grupo de estudiantes Vino a trabajar en una escuelita en Perú Ah, pasable Esta cámara te deja lindo Viste que no salís tan feo en la cámara ¿Sabés que no salís tan feo en la cámara? ¿Sabés que no salís tan feo en la cámara? ¿Sabés que no salís tan feo en la cámara? Sí, mirate Decirle a tu abuelo Que le mando pelo si quieres A tu abuelo, a Oribe Decirle que le mando pelo Dice mi nieto abuelo Sí, tú tienes mucho Si estamos feos, hermanos Si estamos feos, hermanos Ah, no, me puse los lentes para mí Ah, que viejo Hola Estamos tan cansadas Estamos durando hasta tarde Está madrugando mucho Lilian Decirle, decirle